para comprobar el aparato tenemos que encenderlo y antes que la barra de encima del software se acabe tenemos que pulsar el mando giratorio damos a la opción de comprobar el aparato nos dice que no tiene pulmón de prueba por lo que vamos a conectarlo si lo conectáis antes de la comprobación muchísimo mejor una vez que lo ponemos vamos con el mando giratorio el primer ítem que nos va a salir expresión de suministro ok pulmón de prueba ok y lo siguiente deduzco que es que haya otra tubuladora confirmamos volumen taidal de 500 ya estaba puesto le da un tic y lo siguiente frecuencia respiratoria la ponemos en 10 no funciona ni vale que le demos al mando giratorio tenemos que ponerlo exactamente en 10 que es lo que nos dice una vez que lo ponemos nos saldrá ok y lo siguiente es la presión máxima lo bajamos a 30 y lo siguiente la fio 2 a 100% que ya estaba puesta volumen altavoz confirmamos el led de alarma funciona la luz confirmamos sonido de alarma confirmamos y vemos cómo funciona y se incha el pulmón damos a reset para salir y podemos entrar directamente en la parte de ventilación donde ya está listo para apagarlo o conectar al paciente con los parámetros que nos ha que nos ha dicho que valen para un adulto estándar para apagar presionamos un rato y confirmamos